Qué manera, quedé partida desde la primera Y no sale tan bien, él es el fulanito Que me tiene loca a mí, bailando apretadito Hasta que lo voy a tener Me compré una mansión, a base de cadera Me compré una jupeta, a base de cadera Me compré una roleta, a base de cadera Tú y yo te me muevo y te saco lo que quiera La cintura baila cha-cha-cha montada en cajebola El que era tu novio lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si pongo saca la manilla, todita son de cienes Fuck the police coming straight from the underground A young nigga got it bad cause I'm brown And not the other color so police think They have the authority to kill a minority Fuck that shit cause I ain't the one For a punk motherfucker with a badge and a gun to be beatin' on And thrown in jail we can... Yo drag got somethin' to say Fuck to the police Fuck, 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 fuck to the police 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 Fuck to the police Yo drag got somethin' to say Fuck, fuck, fuck to the police 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 Fuck, fuck, fuck the police Fuck, fuck, fuck the police Fuck, 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 fuck the police